Road Jam de Aruba su Carnaval 69 Dios viene vivo a que mandan arriba y va a tener Aruba Atención, oficial, Aruba del Aruba me quiere llamar Casper Patilanti, como nos, Road Jam, oficial Feeling good, feeling nice, Road Jam de Aruba su Carnaval 69 Atención, oficial, Aruba, sur la invitación Atención, alerta, un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Llamando Chando Colina! ¡Llamando Chando Colina! ¡Artista de Aña! ¡20 y 23! ¡Buen tarde! 1h57 1h57 En el nombre del canal 22 Top 95 Aruba FM Boletín Extra Solo mi pueblo ¡Colinas de entretenimiento! ¡Happy Hour! ¡Chando Colina su grupo! ¡Nosurra dejala! ¡Casper Artista de Aña! ¡Micro Christopher! Dos mil vintitrés Kaaf Morov, artista de aire vinti vintitrés con FUSION No drumming, no drumming Alvin, pa' ver A ver, alarma, alarma Hora, 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 exacto, hora, exacto Hora, hora, exacto Un hora y cincuenta y ocho minutos Un hora y cincuenta y ocho minutos La nombre de Top FM, Canal 22, Solo de Pueblo Boletinexla.com Colinas Entretenimiento Happy Hour Nuestra declara Hour y Bancho Domingo de Carnaval Road Jam 2023 ¡Ventitrés! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Es aquí de la Ollam! ¡Vamos! 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 Suave, suave, suave Melody, uh, mellow, in melody, oh Melody, uh, mellow, in melody, oh O, so me la pina, pina nice, ah Give it the bass line, give it the bass line Uh, bass line, uh, bass line Bass line, uh, bass line Bass line, uh, bass line Hey pero peco mala, peco sera One, two, three, four Adiós Oh, la milenua, la milenua Oh, la milenua, la milenua Long time, yo puedo irte a tu comer a party And join the jam, and join the jam Oh, yeah, I tell you, long time People waiting to come together And have a good time And jump in the line So, yeah, I say, whoa Caspar, hold your feet Man, I feelin' good Man, I feelin' nice Hey, let me hear you Oh, Caspar, hold your feet Man, I feelin' good Man, I feelin' nice So, nice, so, nice Yeah Oh, I feelin' nice Yes, Caspar Oh, I feelin' good I feelin' nice Come again, come again, come again Long time People waiting to jump on the road Charming, feeling sweet Charming to the beat Hey, I tell you, long time People waiting to come together And have a good time And jump in the line So, yeah, I say, whoa Caspar, hold your feet Man, I feelin' good Man, I feelin' good Hey, let me hear you Oh, Caspar, hold your feet Man, I feelin' good Man, I feelin' good Stay, 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 stay Why, yo? I feelin' good I feelin' good Oh, I feelin' good I feelin' good I feelin' good I feelin' good Was we jammin' back on the road I feelin' good Race the volume up and a overload I feelin' good Carabal, it's back a-cozila I feelin' good Jammin' ma woman behind the back I feelin' good Boy, I tell you, I feelin' good I feelin' good Jammin' ma soka suit on the road I feelin' good Man, I tell you, I feelin' good I feelin' good Jammin' ma soka suit on the road Hey, scenario Cho, fe, chan Guaio Badam Race 오 Solid I feelin' good Cho, fe, chan Guaio Badam Race off my hand I feelin' good Cho, fe, chan Guaio Badam Race off my hand I feelin'm good Cho, fe, chan Guaio Badam Yo, 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 yo Ay, yo, mia Man, I feelin' good I feelin' good Yeah, me hear you Oh, yo, yo, yo Ay ay ay, man a Filengo A Filengo Quasi chame tanto de rosa A Filengo Un besito y un moquena o valor A Filengo Voy a tener yo a Filengo A Filengo Chame ma soca su tanto de rosa A Filengo Pide a mi tapilere so A Filengo Man a tener yo a Filengo A Filengo ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.